Sube la mano y quita gol ¿Cómo están cracks? Como ya todos sabemos, Messi ganó su sexta bota de oro pero hoy se hicieron públicas las declaraciones que hizo un medio turco sobre el máximo goleador de nuestro país, el Tigre Falcao y se regó en elogios sobre las cualidades de nuestro capitán Falcao y yo hemos competido en España durante muchos años lo conozco bien desde el Atlético de Madrid definitivamente es un gran delantero y ha marcado innumerables goles en su carrera hasta ahora él sabe anotar sin importar donde se encuentre un finalizador completo, especialmente dentro del área un jugador muy difícil de parar la capacidad de usar ambos pies es una característica excelente un delantero fascinante para mí estoy seguro de que mostrará su calidad en Galatasaray aseguró la pulga y mientras ustedes nos cuentan qué les parecieron estas declaraciones nosotros aprovechamos para contarles que el Tigre ya entrenó con normalidad aunque se espera que su regreso sea frente al Real Madrid por la Champions mucho se habla del mercado actual y de lo elevados que están los precios en el mercado y justo hoy Transfer Market hizo el once latino más costoso en el cual se encuentran dos colombianos pero sorprende el costo de la plantilla que alcanzaría los 965 millones de euros como delanteros están Icardi y Firmino con 75-80 millones respectivamente como volantes Neymar que es el jugador más caro de la plantilla avalado con 180 millones Coutinho con 90 James con 50 y Messi con 150 en el medio campo también está Artur con 70 millones pero a mi primo se le olvidó mencionarlo ahora sí continuemos en la defensa hay línea de 3 Marquinhos 65 Jiménez 70 y Davinson Sánchez con 55 mientras que en la portería está Alisson con 80 cuéntenos qué opinan de esto el parón de los jugadores sigue dando de qué hablar y en rueda de prensa dos referentes de dos grandes equipos de nuestro país como Daniel Boca Negra Nacional y Sebastián Virea de Junior se pronunciaron al respecto y dejaron claro que para ellos es un tema muy serio esto no es solo de Atlético Nacional, es de todos los clubes, tanto equipos de la A como de la B estamos todos de acuerdo igual nosotros no vamos a dejar de trabajar simplemente nosotros haríamos un paro del torneo pero seguimos entrenando este fin de semana se juega venimos peleando como ustedes bien lo saben la de Mayor tiene la oportunidad para sentarse con la asociación de futbolistas y llegar a algún acuerdo si no, la próxima fecha nos paramos habría dicho el referente de Medellín mientras que viera, dijo nosotros estamos en Junior, esto es, Junior es una maravilla Junior es, no hay necesidad de nada, es un club modelo pero no todos los jugadores estamos en Junior entonces es complicado y a veces hay que ponerse también en la piel de otros colegas que tienen la necesidad, que acá no la tenemos entonces por eso te digo, hay que tener un poco de solidaridad también la selección de Ecuador confirmó que jugará un partido amistoso con nuestra selección el próximo 19 de noviembre este es el logo oficial para la Copa América 2020 ¿qué les parece? sé lo que puedo dar y lo que no habría dicho Tino Costa sobre su ausencia en el once titular de Nacional Freddy Guarín finalmente dutó con Vasco da Gama entró en los últimos 10 minutos del encuentro eso es todo por el Cracks, recuerden suscribirse y activar las notificaciones también pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser los primeros en estar informados nosotros nos vemos en el siguiente video